¿Qué onda carnalitos? ¿Cómo están? Bueno, y si, este es el primer video del año El primer video, claro, que haya grabado este año Porque ya cuando este video esté publicado Ya habré publicado el video que no había podido terminar de editar Pero bueno, este es el primer video del año Y sí, viene con mis propósitos de año nuevo La verdad, este año 2018 fue difícil, podría decirlo Tuve muchas buenas experiencias Pero también estuvo el aspecto como todo Su lado bueno, su lado no tan bueno En fin, tenemos que hablar de propósitos Vamos a ello A ver, y es que si de propósitos vamos a hablar Tenemos que ser realistas Tenía que venir a buscar a Dalí, se me hizo tardísimo Entonces podría ser uno de los primeros propósitos La responsabilidad y la puntualidad Ya casi llego No me preocupa tanto porque casi siempre cuando llego todavía hay tiempo Ok, misión cumplida Dalilita a salvo Hola Mochila de la escuela La recogimos sin problemas Miren la juguete La presidenta Yanis La contadora Yanis Presidenta municipal La primera presidenta en Nacahuca Déjenme decirle, dato histórico Y pues, entonces el primer propósito sería La puntualidad Porque la verdad, adoro la puntualidad Pero como que no se me da Y mi segundo propósito Para este 2019 sería Y ya lo sé No es cliché Si bajar de peso Pero Le voy a poner una meta específica Voy a bajar 7 kilos Porque subí 5 Y yo quería bajar 2 Cuando no tenía esos 5 kilos Entonces voy a lograr bajar esos 7 kilos En este 2019 No es mucho Pero es algo Así que Nos vemos en la casa A ver Otro de mis propósitos para este año Va a ser Tener este canal Con la productividad Al máximo que pueda De hecho Ahorita en 24 minutos Estará subiéndose El video Que sería El último del 2018 Grabado en el 2018 Que subí en el 2019 Porque no había podido editar Pero bueno Y eso Este propósito Viene como una sorpresita Al final del video Que ya estará viendo Entonces Otro De mis propósitos Que espero poder cumplir Ya se viene la fecha Para el ingreso a la universidad Yo tengo en serio El sueño Tengo la meta De entrar A una universidad Que estará difícil Accesar a ella Estará difícil Ingresar a ella Por lo que implica Por donde se encuentra Pero lo voy a lograr Estoy seguro de ello Y tengo clara mi meta La verdad No sé cómo lo voy a hacer Está difícil La verdad Si está muy complicado Pero lo voy a lograr Y pues tengo que trabajar Por ello Así que mi meta Entrar a la universidad Que deseo Este 2019 También será de muchos cambios Así que pues Quiero afrontar Todos esos cambios Como propósito personal Afrontar esos cambios Con madurez Pero también Con calma No estresarme Porque vaya el lío Que hago Cuando me estreso Y otro de mis propósitos Será el bajarle Al estrés El tomarme las cosas Con calma Y no llevarme Las cosas tan en serio O sea Si tomar la madurez De que ok Pasa esto Pasa lo otro Pero que todo Tiene una solución Que todo se puede llevar a cabo Y no hay problema Entonces voy a bajarle Al estrés Vamos a quitarnos Ese chip de Pasa algo malo Y no tiene solución A algo malo Tiene solución Entonces Esas son unas de mis metas Ahora Coméntenme aquí abajo Ustedes Hasta ahorita Cuáles son sus metas Del 2018 Pero que de verdad Vayan a cumplir O sea No No me vayan a poner Que voy a bajar 40 kilos Cuando ya te estás aventando 15 tacos De Cuerito O sea También No me vayas a decir Que voy a leer Y pues te lees Nada más Memes en Facebook No Entonces Yo considero Que los propósitos De año nuevo Tienen que ser algo Que vas a cumplir Que puedes cumplir Pero que también Es algo que te vaya a motivar Todo el año Para seguir haciéndolo Y de hecho Sabían ustedes Que si hacen una actividad Durante 28 días Sin cesar Esta se vuelve parte De tu rutina Y bueno Deja de ser difícil De hacerlo Y se vuelve parte De tu rutina Entonces ya no Tienes que pensar En que Tengo que hacerlo Sino que ya Lo haces en automático Y se vuelve Parte de ti Entonces Si tienen una meta Les recomiendo hacerla Durante 28 días Y verán que las cosas Saldrán bien Entonces Otro de mis proyectos Para este 2018 Es que Tengo pensado sacar Un par de cursos Que tengo planeado Que para este enero Para finales de enero Para mediados de enero Estará culminado Espero en serio Que lo apoyen Que me apoyen Con este proyecto Si no pueden Ingresar al curso Pues compartirlo Y hacérselo llegar A alguien Que le pueda funcionar Entonces Espero que me apoyen En esto Ustedes Son parte de esto Porque si bien No todos van a poder Accesar al curso Muchos van a poder Compartirlo Hacérselo llegar Les repito A alguien que le funcione Y que pues Me pueda apoyar Para que el curso Siga adelante ¿Qué más? Ah si se está grabando Qué pedo Muchos Como propósito De año nuevo Es decisión personal Pero muchos Se proponen Yo lo hice alguna vez Se proponen Alejarse de la tecnología Para acercarse más A sus familiares Y todos sabemos Que eso jamás se cumple Dice Me voy a alejar De la tecnología Voy a dejar Facebook Whatsapp El teléfono Para pasar tiempo Con la familia Y no sucede Yo me propuse Que este 2019 Va a ser tecnológico Y en el canal Se va a ver reflejado Van a ver videos De tecnología No voy a dejar De hacer videos Sobre vida diaria Porque pues Es lo que quiero hacer Les comparto Mis experiencias Y tal Pero vamos a compartir Tecnología Para el final Para el cierre Del 2018 Me vinieron llegando Bastantes cositas Que les quiero compartir Y les voy a dar Por ejemplo Tengo planeado hacer Tips para hacer Historias Para subir historias O recomendaciones Para las historias De cada plataforma Whatsapp Instagram Facebook Entonces Les voy a enseñar A hacer sus historias En estas plataformas Obviamente Historia es buena Buenas historias Buenas stories También vamos a hablar De Google Assistant Vamos a hablar Sobre muchas cosas De tecnología Este año Y vamos a darle Un rumbo nuevo Al canal Pero sin perder La esencia De los vlogs Ya irán viendo Ya irán viendo Van a ser cosas Muy padres Que vamos a estar Haciendo Este 2019 Y para finalizar Este video Con este video Estaremos empezando Una serie De 7 videos Que voy a estar Grabando Daily vlogs Vamos a hacer 7 videos diarios O sea Un video diario Durante 7 días Durante una semana A ver si se puede Y lo hago Con el propósito Con la meta De que pueda Comenzar A hacerme esto Ya algo periódico Ya algo Establecido Y que diga yo Ok Ya puedo decir Que estoy adquiriendo Experiencia Para hacer videos En YouTube Entonces va a ser Para eso Para adquirir experiencia Y para mejorar El canal Obviamente Para hacer que Más de ustedes Puedan disfrutar El contenido Y nada Eso ha sido todo Por este video Espero que tengan Un próspero 2019 Que tengan Muchos proyectos Pero que sobre todo Los cumplan Que se propongan A cambiar este 2019 Pero de verdad Hacerlo bien Y cumplir sus metas Así que Nada Próspero 2019 Excelente inicio de año Y ya saben Nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Yasha Bye